¿Usted trasladó a chicas desde Jujuy hasta Salta? No, no, no. ¿Nunca trasladó a chicas? No, no, no. ¿Usted no descarta que este privado haya sido o sea un prostíbulo? ¿Usted no lo descarta? No, no, la verdad que no, no sé, no sé, la verdad que no puedo lanzar una opinión yo sobre esto. Yo creo que no, o sea, yo considero que no. Yo considero que no. Bueno. Intendente, gracias. Vamos a ver cómo se aclara esta situación porque la verdad, Intendente, es muy confuso. Que si son sus amigos, que si es una casa de familia, que si no sabe si están liberados o no, que se dedican al comercio. Pero es lo que yo, yo le digo lo que yo sé. Ahora que escuchen otras cosas de gente que no sabe y empiezan a lanzar un montón de cosas, yo le digo porque yo estoy, yo estuve en el lugar, o sea, a mí me pasó esto. A mí, o sea, por eso yo digo que a mí me pasó. Por eso, porque le pasó a usted, que es Intendente. Exactamente, yo le digo lo que me pasó a mí exactamente lo que a mí me pasó. O sea, después lo otro que dicen es que ya es cuestión de cada uno, de todo lo que se hable, que es cuestión de cada uno. Esperamos a ver qué dice la justicia. Gracias, Intendente. Muchas gracias, Intendente. Que termine bien el día.